en el sartén hola 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 como es el juca que trazaban a cómo están no hay nadie bueno ni modo cancelamos este en vivo y vamos a comer así hola a ver quién anda por acá arale medina blanca fuentes griselda domínguez elizabeth luna edgar castellanos anna mendoza inés reyes dalia ortiz verónica romo jonathan parra minerva chino minerva vanessa rendón mi querido nacho ya sabes que se te quiere y se te quiere bien bueno ahora permíteme un segundo voy a colocar el teléfono en el tripié para estar un poco más cómodos permítanme permítanme ahorita los voy a seguir leyendo pero es el mismo canal espérenme one moment please a ver creo que hay ahí 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 saludos para jorge dicen hola saludos a todos buenas tardes y a nacho también buenas tardes estábamos bueno pero no estaba viendo tu vivo yo estaba escuchando acabamos de estar con nacho en su en vivo y pues hay nacho ya estate que dejame rápido le digo a nacho que yo fue el que me dio cuenta que la el vídeo de la salsa de piña tenía muchas reposiciones y ya viste este vídeo de nacho y ya se dio cuenta hay muchas felicidades ni nacho querido si este aparte que esa salsa además yo que me parece no sé si te acuerdas nacho que este que una vez mencioné que en tu canal habías hecho esa salsa precisamente en un envío yo la nacho fíjense que nacho subió una salsa si era esa y como no si está está de rechupete bueno fernanda canosa hola enrique ricón hola hola enrique ricón para ti para tus hijas norma esperanza desde los ángeles hola jocelyn guerrero si de allá vengo del canal de nacho hay si todos estábamos con nacho y este y así es bueno rosario colín tafoya hijo les saben qué pasa que ahorita tenemos el sol aquí de frente entonces tengo que estar haciendo así para taparme tanto sol entonces alejandra cervantes pamela machado esme cortés hola guadalupe antonio hola jared rosa como se llama el canal de nacho se llama cocina de ignacio aquí los en el chat va a saber este que está comentando nomás le das clic a ella su foto ahí está apareciendo me dice si está sabrosa la salsa de piña lo único que fue en vivo y está de 36 minutos pero queda de lujo oye no sería mala idea que hiciera esa salsa en un vídeo normal que no fuera en vivo bueno este como tú veas nacho solo yo nada más opino no me meto nada más opina ángeles barajas hola desde calú hola betty monsalvo hola querida mi querida cachorra oigan qué creen ya saben que mi teléfono se calienta horrible en las transmisiones pues hoy estamos transmitiendo con el teléfono de jorge ya lo notaron se ve mucho mejor la imagen y se ve más claro y se escucha mejor este con el teléfono de jorge pero fue un relajo porque no se sabía su contraseña de youtube porque tengo se tiene que salir de este se tiene que salir de su cuenta para que yo ponga mi cuenta y poder transmitir aquí en el canal pero ya me acordé sí pero ya estábamos ahí a ver olvidaste tu contraseña clic 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 pero bueno porque el mío murió 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 por la patria así son los teléfonos chafas no duran murió por la patria ya no tengo teléfono si de por si ni lo usa para que lo quiere el teléfono suene y suene y todo y ni lo pela mi teléfono murió por la patria saque bueno entonces por favor sigue leyendo y vamos a empezar con esto de la cocinada porque ya tenemos hambre selena avaló saluda hola 17 7 hola minerva chino hola y es a hola minerva de cc que selena avalos hola selena nely caballero hola la mortal 24 mi mamá adriana ríos ve todos los en directo conmigo vemos hay muchas gracias la mortal y un beso a tu mamá adriana con mucho cariño flor flor del car le escala el sol pero pero se ven guapísimo será será el tel de jorge sé que si es tu teléfono es el sol es el teléfono tiene en chula en chula rostros no no es cierto gloria méndez hola cristian daza suegro saludo cristian daza ahora que ahora ya contra quien vas porque siempre leo que hola suegros hola suegros no sé a quién te refieres o si eres amigo de alguien de mis hijas si eres este prometido eres prometido de andrea de rosario de rogelia yo no sé porque suegro suegro se implica ser no bueno rosalba hernández jaja jorge cómprale otro así mireya guerrero saludos desde mexicali un beso maricesi lópez hola saludos de puebla hola tafoya 2082 un beso para ti jorge tienes un iphone jeje no lo tengo no no es iphone es un que es samsung es un samsung tenía un iphone pero la verdad es de que ya vieron que no soy bueno para las contraseñas selena bueno selena avalos dice saluda mi amiga brisa hola brisa marta alexandra polina garza chicos hola nancy lópez hola fermán darle un saludo a mis hijos melanie y diego que están viendo claro que si melanie y diego un beso para los dos y es bonito chamacos porque su madre es una santa muy santa y muy madre rosa elena sotomayor saluden me saludos rosa elena sotomayor maripaz lobato galindo hola yesenia lópez saludos hola yesenia está muy buena la práctica pero yo tengo alexa castillo cómo estás pues estamos estamos y eso de estar pues ya es ganancia no oigan pero fíjense hoy vamos a hacer el emparedado o sándwich de queso pecador que si vieron en la publicación que hice en facebook les dejé el enlace para que vean el vídeo no me juzguen los que vieron el vídeo no quiero comentarios sobre ese vídeo por favor no me juzguen este entonces pues vamos a hacer ese sándwich nada más que no me acuerdo del todo bien cómo era no es que este pero ponte lo que se vea porque saben que ya tiene tanto tiempo ese vídeo pero vamos a hacerle la lucha vean me voy a hacer para acá para que vean el mandil que me voy a poner para cocinar ahí lo están viendo el mandil yo lo traigo compuesto siempre miren este es el mandil que me regalaron las chicas que organizaron la convivencia en puebla mi querida fernanda bichis y bere bere vean esto dice yo soy fernanda berley díganme si no es una chulada de mantel y yo soy jorge y a jorge le dieron el suyo que dice yo soy jorge no te vas a poner tu gorrito no entonces vean nos ponemos el mandil y ahora sí vamos a cocinar unos deliciosos emparedados ahora sí parezco de queso pecador jorge bueno aquí estamos vean es que yo les quiero presumir más este mandil miren tiene aquí para esto y entonces ya tiene bueno listos para la cocinada que te parece si lees un poco los comentarios yo saco los ingredientes porque el señor jorge ahí como lo ven ah por favor por favor a por cierto hace rato que estábamos en el envío de nacho de mi querido nacho él me dijo ay que acababa yo de publicar una foto tuya del señor de la probadera bueno pues antes de iniciar vamos a orar la oración la oración del señor de la probadera que es aquí el señor jorge señor de la probadera si no pero ponte de frente hacia Baba. si ya ahora jorge te de como fue señor de la probadera que no me falta el taman y cerebro este llena mi salsera así será amén hermano bueno que así sea bueno bueno a ver carla villasua saludos desde fresno hola alma valencia hola marisol carrillo dice hola hola aquí maní hola marisol jenny carrillo hola desde la ciudad de méxico me encanta verlos hay muchas gracias jenny carrillo te mandamos un beso demetrio virgen hola fernanda berley y jorge buenas tardes hola de mí de metro y bienvenido veré veré tus fans de hueso colorado amamos ese vídeo y te seguimos desde veré veré está aquí veré veré y nunca te nos has hablado hoy como no te hablo sino un mensaje de whatsapp que quiere probar chiquete y porque no la hemos llegado al chile porque no has tenido tiempo ay híjole bueno dale ortiz jaja es el santo de tu devoción si yo soy muy devota de aquí del señor jorge desde hace casi 30 años y miren que me ha hecho bueno me ha hecho tres milagritos pensándolo bien tres milagritos bueno este me encanta que hacen una genial una pareja genial muchas gracias nacho un beso araceli arroyo hola alejandra ordas hola me encantan sus vídeos gracias alejandra ay ya dice que ya está te evelyn montez hola hola me encantan sus vídeos y el carisma por hacer las gracias muchas gracias evelyn montez san jorge que no falte dinero y sustento san jorge no yo saco los ingredientes nada más lee 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 me bere bere gachos no me quieren ver son más difíciles que el presente que el presidente será hombre como crees veré terminando este veré me conmigo no acá así aquí déjalo y que sigan los así de su forma y no alcanzó a leer bien si dice dice nacho que que adora la oración que no así porque si no nos escucha bien amor nada más lee los comentarios y yo voy sacando los ingredientes y el iniciamos con la preparación del emparedado de queso pecador que a ver si alguien de ustedes vio el vídeo díganle díganme aquí en los comentarios si está demasiado ridículo dice laura roxana palencia hola saludos desde zapopan jalisco los felicito un fuerte abrazo los veo desde hace años y me encanta gracias muchas gracias laura roxana palencia gracias ahora un beso ok entonces bueno los que vieron el vídeo hay verdad que está muy ridículo salgo aquí sí ahí salgo o sea pero que creen espérenme disculpen la interrupción ay pero me veo más horrible ay maldito tiempo todo me cae encima a mi las preocupaciones que me da aquí el señor Jorge es cierto bueno voy a sacar los ingredientes y tú saludos dice lulu olmos ana m parza solo tú maría este vasquez hola hola maría vasquez qué tal está el calor en acapulco estamos como a 32 grados pero la sensación térmica es de 36 o 37 este este Marilu Pododuski quiere saber como dice saludos y aquí está Minerva está saludando a Bere Bere listo listo a ver que me les encanta el vídeo dice Gustaza saludos que les mande saludos a los hijos de Nancy se llaman Melanie Diego Melanie y Diego hola Melanie y Diego los acabamos de saludar portense bonitos chamacos sí porque su madre es una santa José Martínez hola oiga esos lentes están bien sucios no veo nada de por sí no veo nada espérenme ahorita déjenme limpiar esto aquí estoy yo preparando todos los ingredientes para nuestro sándwich que ya deberían estar listos pero pero bueno este ahora lo que tengo que hacer si no mal recuerdo corríjame si estoy en un error los que hayan visto el vídeo mezclo mantequilla y mayonesa para sí no sí bueno voy a hacer esa mezcla Mayde Velázquez nos saludas de Cancún hola Mayde José Martínez hola saludos chicos desde Chihuahua de Nancy Pérez hola Nancy Ana M. Parza gracias Jorge de que este Ana M. Parza un saludo y un abrazo saludos de Puerto Rico Francisco Solano saludos hermano hasta Puerto Rico ¿de dónde es Luis Miguel? ¿de dónde es Luis Miguel? así es de la verdadera tierra de Luis Miguel Mónica Cepeda dígame un chiste hola Jessy no somos buenos para los chistes y Fernanda menos uy sí la verdad es que no pero a ver no recuerdo de alguno saludos desde California Telma Rosario Diego Hernández saludos del DF Marisol Salamanca saludos Fernanda y Jorge pareja perfecta y divertidos muchas gracias Marisol te mandamos un besote y un abrazo Jessica claro que sí te saludamos Jessica hola Jessica este Graciela Ortega Rojas saludos Jorge y Fer desde Toluca ay allá está bien fresco ahorita ay 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 pudodosqui es que no le no me corrigieron saludos de Manzanillo Colima donde tienen una sal es la sal de Colima ¿no? muy famosa sí muy sabrosa este Edith Pantoja aquí estoy manifestándome hola Edith Pantoja María Ramírez hola Minnie Ramírez hola Fer y Jorge saludos saludos Minnie aquí sigo aquí sigo Mónica Riverón les invito Alcantoya Fest en Pascuaro todos los que puedan ir Alcantoya Fest es del 27 al 29 de julio con Perrilma y si podemos ir nosotros pues vamos pero creo que andamos muy ocupados ¿verdad? miren aquí tengo mantequilla y mayonesa más o menos en la misma proporción mantequilla y mayonesa esto va a ser nuestro digamos nuestro aderecito el aderezo para los sándwiches para los sándwiches o sea ya desde el aderezo podemos ver la potencia del pecado o sea por eso son sándwiches pecadores mira va a haber cocinerías tradicionales y muchas cosas más wow hay que ir los que puedan ir al Pascua o al Fest no es al Cantoya Fest en Pascua en Michoacán del 27 al 29 de julio después necesitamos que te ves muy guapa como el vino dice Marta ay gracias Alexandra gracias me ves con ojos de mamá cuervo creo María Vázquez dice que ella quiere pecar no más por hoy pero ¿por qué no más por hoy? hombre todos los días todos los días que se pueda saludos desde Texas gracias a Rosalena Sotomayor Jonathan Parra nunca me leen ¿por qué? ya estás leído compadre saludos porque somos unos ingratos sí es que porque estamos bien cegatones mira mis lentes dice Luz del Carmen que somos divertidos que las haces reír es es sin querer no los leemos sin querer no crean que estamos de que hay este no lo voy a leer no se van los videos Erika Erika dice saludos desde Sinaloa que padre saludos hasta Sinaloa el Norti el Norti presente dice Ana y me parece que no pude encontrar el video de los sándwiches sí ahí está se llama emparedado de queso emparedado de queso pecador pecador saludos desde Texas a Jorge Jorge Fer de Rosalba Hernández saludos Rosalba ay déjenme hacer esto rápidamente voy a rayar voy a rayar queso chihuahua hay alguien aquí de chihuahua Jimena y Leslie saludos y puértense bonito chamacas de parte de su madre Jessica Ángel sí voy a rayar queso chihuahua queso chihuahua sí ok vamos saludos hasta media de Yucatán de Claudia Cris saludos al fin los puedo ver en vivo me encantan sus recetas muchas gracias Mari Gómez tenemos en vivo los martes y los jueves los martes y los jueves hay en vivo y cuando se pueda y cuando se pueda como pervilma es que Vilma está aquí siempre está en mis pies o sea no sé que tiene este perro conmigo saludos desde Tetlinán Guerrero a Chihuahuas Tetlinán Guerrero de la Costa Grande saludos ay yo no había escuchado que yo tampoco voy a decir ay Tetitlán como Tetitlán Guerrero Tetitlán Guerrero aquí en la Costa Grande saludos paisana wow Tetitlán Marilena y Ramos me encanta verlos cocinar hacen el que les hacemos la tarde saludos desde Chihuahua aquí hay Nancy Pérez desde Chihuahua ay estoy rayando queso Chihuahua saludos desde León Guanajuato con mucho cariño de parte de Mónica Medina saludos Mónica Medina y a todos los panzas verdes de León échense unas este guacamayas ay no puedo con esto te ha venido no 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 saludos desde Bolivia vamos los sándwiches que ricos sándwiches bueno pero este sándwich es muy muy pecaminoso muy pecaminoso sí es peligroso es un sándwich pecador a ver este niño es como para darse un gustito de vez en cuando eh Julieta Ramírez Simón hola saludos a los dos será una Julieta Ramírez que yo conozco no hola Julieta Ramírez saludos de Chihuahua aquí ya salió otra chica de Chihuahua Ruth Ríos están rayando su queso queso tipo Chihuahua cocina Ignacio hola este Nacho ya te saludamos espérame espérame este saludos de Monterrey bueno desde Nuevo León terminando de comer unas ricas y deliciosas enchiladas Sandy me sigues rayando el queso claro que yo leo aprendí desde que iba a la primaria bueno este Crazy Cat hola chicos hola Fernando Canosa jaja Luis si es que ahora resulta que nuestro querido sol de México pues que ni de México es ay que barbaridad bueno eso ya se sabía este Ana Mendoza así pasa yo vivo en Brosville, Texas cerca de la isla del Padre y se siente súper calor ay si se siente mucho calor hola Fernanda soy la mamá de Demetrio cuando hace chilate saludos desde Guadalajara ya tenemos ya tenemos dos videos de chilate tengo la receta con esa más un poquito más sácalo que eso este tengo la receta del chilate tradicional que preparo con las con cacao con las semillas de cacao las usamos en el comal y todo y también tengo uno muy reciente que es el chilate express por si alguien no consigue las semillas de cacao se hace con más si un poquito más sabes por qué porque lo vamos a envolver todo y que eso ay bueno María Galván claro que si te leemos María Galván y te mandamos muchos besos oso usud hola hola saludos desde el estado de Hidalgo soy la señora Marión hola Marión y un saludo hasta Hidalgo de donde es de la barbacoa donde es la barbacoa esa barbacoa de Hidalgo Ana M Parza dime cómo encontrar el video el del emparedado de queso pecador nada más le pones así emparedado de queso berley ponles así emparedado de queso berley y te va a aparecer el de y es de los primeros si Artemia Rodríguez hola María Elizabeth Pérez Paredes hola saludos Perla Rivero hola soy de Chihuahua pero vivo en Kansas saludos y ese ay saludos Arcy Spana manden saludos a Querétaro claro que si un saludo a la bella ciudad hermosísima ciudad de Querétaro y a todos los queretanos con mucho cariño Querétaro Santiago ajá pasión por la vida hola soy nueva y vengo de la cocina ay pasión por la vida muchísimas gracias por estar acá muchísimas gracias eh Verónica Hernández hola Marbella Miranda saludos desde Pachuca Hidalgo hola Verónica Hernández saludos Paola Pérez Lugo hola Paola Nancy Tapia hola qué gusto verlos de nuevo Fernández saludos soy de Panamá hola Nancy un beso hasta Panamá Verónica López hola me encanta como cocina saludos desde Chihuahua capital ay ahora sí aparecieron los chihuahuenses ¿por qué? ok yo pensé otra cosa no voy a regar a esta mujer y voy a decir los chihuahueños no soy chihuahua que eso listo ¿qué más? maldito que eso me tiene en sus manos desde hace miles de años Maricarmen Hurtado el fin pasado estuve en Acapulco muy bonito todo ay sí la verdad ¿para qué te digo que no? sí sí Nancy Pérez chicos ¿cómo les fue con el temblor? no sé bueno sí se sintió pero muy leve súper leve pero yo estaba viendo la televisión las noticias y en México se escuchó la alerta sísmica pues yo ni lo sentí con decirles que yo ni lo sentí y yo que soy tan sensible a los temblores ay caieron desde elé estaba bien dormida qué bueno Mónica ML hola desde Guadalajara saludos a la perla tapatilla Evelyn Montes yo aquí desde el Estado de México disfrutando su video de verdad que espero en el Estado de México nací ay sí oye ahora sí vamos a guarda el queso please como lo bueno necesitamos queso chihuahua este rayado rayado suficiente en esta receta nunca se van a pasar de la cantidad de queso o sea que digan no es que es demasiado queso no en esta receta nunca va a ser demasiado queso bueno ahora unas rebanaditas de queso manchego o sea también tengo un trozo de queso manchego vamos a necesitar queso chihuahua queso manchego el queso que ustedes quieran para rellenar el queso que ustedes quieran para rellenar su sándwich entonces el relleno va a ser de queso cubierto en un va a ser así envuelto como bebé recién nacido de un queso hecho chicharrón y entonces le vas a morder y la ahorita lo van a ver ahorita lo van a ver por eso es muy pecador bueno queso me vamos a poner al de ahorita porque fui corriendo al súper y traje esto que no teníamos entonces tenemos queso manchego y queso de cabra si les gusta el queso de cabra adelante o si no un queso americano un cheddar el queso que les guste que le pongan el queso que les guste el queso que les guste el queso americano ajá o cheddar y así entonces ves eso luego así ah luego le vamos a poner hojuelas de chile ah oye este ajonjolí y ajonjolí le denme el ajonjolí él es el ajonjolí de todos los noles bueno leen los comentarios amores si es lo que voy a hacer voy a poner mis cuatro ojos y ahorita listo salúdame otra vez dice artemia rodríguez hola artemia rodríguez por segunda vez Jorge no encuentro el ajonjolí creo que ah pasión por la vida manda muchos besos gracias pasión por la vida hola Fer y Jorge soy de Veracruz salúdenme hola saludos Nidia Nidia Denise hola Fernanda vengo del canal de Cocina Ignacio me llamo Cintia soy de Chihuahua hola Cintia bienvenida bienvenida y muchos besos a mi querido Nacho bendiciones pasión por la vida Sandra Nájera no 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 Lucero Benítez hola desde Sinaloa hola hasta Sinaloa hola Fer y Jorge saludos Ana Cervantes dice saluda a mis hijos Sebas y Tadeo ella se llama Rocío Pérez Sebas y Tadeo un beso y portense bonito chamacos porque acuérdense que su mamá es una santa yo les iba a decir en el otro en vivo les estaba platicando que de donde salió el portense bonito y luego tu ya me distraes ya me nos cambiaste el tema se acuerdan de la película de Toy Story claro que se van a acordar de la película de Toy Story es cuando Sid Phillips quiere quemar a vos que lo quiere aventar con un cohete ahí sale este ahí sale este Woody diciéndole a Sid Phillips pórtate bonito Sid Phillips y de ahí salió ¿verdad Fernanda? eh sí ¿de ahí es? eh sí pero ahí le dice pórtate bonito Sid Phillips y es cuando el Sid Phillips se vuelve loco miren ya mezclé aquí la mantequilla y la mayonesa fíjense que hace tanto calor que acabo de sacar la mantequilla ustedes vieron que la tenía en el refrigerador no la tenía fuera de ese rato ni nada y con estos minutos ya agarró consistencia suave por el calor aunque está haciendo bueno mantequilla y mayonesa en las mismas proporciones mira dice Belén Cruz dice hola y salúdenme desde San Cristóbal Nesquipac espero que no lo haya dicho mal saluden a mi esposo el doctor Irving segura es veterinario y se dedican a la estética canina que Dios se bendiga siempre saludos banda y que bueno que se dedican a los animalitos es muy bonito gracias ay que bonito la última vez no vieron el corte de pelo que le hice a Vilma toda rapada y nada más le dejamos el moicano cuando estábamos en Vallarta quedó muy bonita le hice su travesura la Vilma San Luis Río Colorado se manifiesta dice mándeme saludos Fabiola Escobedo Ricardo Ramírez Espinosa bendiciones desde Guatzacoalcos Veracruz saludos camarada hasta Guatzacoalcos desde Chicago nos está viendo Lourdes Carranza saludos que le encantan estos en vivos saludos desde Kansas es esta niña que se llama Cintia y es de Chihuahua ay espérenme ya me dice pelotas no aquí están aquí sigue Nacho con nosotros saludando a toda la banda muchos saludos paisanos gracias Celia Angélica Pérez que bonita pareja saludos desde Manzanillo Colima saludos Nadia muchas gracias Fabiola Escobedo aquí está Luis también hace calor a morir Vilma aquí en San Luis Vilma se come las croquetas de Simón y las de ella no y las hicharronea bien suave le hace crans crans escuchen Vilma vas a empezar a maullar dentro de muy poco ¿qué haces Vilma? comiendo croquetas para gato y el gato se va a comer las de Vilma y va a empezar a ladrar maricarmen hurtado dice que le encantan tus recetas fernanda muchas gracias muchas gracias maricarmen te voy a hacer un secreto a mi me encantan más porque yo me las como soy el de la probadera es el señor de la probadera por eso soy el señor de la probadera Orlando Vázquez hola ¿cómo están? soy cubano y me encanta su programa muchas gracias a Orlando Vázquez te mandamos un abrazo y un ¿qué más? bueno Fernando te mando un beso hasta Cuba hasta Cuba muchas gracias por vernos te mandamos un fuerte abrazo que si puedes saludar a las hijas de Ale Ruiz se llaman Karen Nancy Karen Nancy no Karen y Nancy Torres Karen y Nancy Torres un beso para las dos y portense bonitos chamacas porque su madre es una santa exactamente Fernanda tengo hambre bueno a ver ahora si pasa para acá para que vean el procedimiento de ok ahí vamos para allá y como este teléfono no es chafa como el de Fernanda yo compre ahora un pan de caja pero si pueden hacer su peor si entonces ya está muy caliente le voy a bajar el fuego porque lo tengo calentándose hace rato entonces que se enfríe un poquito bueno miren al pan a las rebanadas de pan les vamos a untar esto que es mayonesa con mantequilla oiga usted Vicky de Pintex de Pintex o no sé cómo se diga dice quiero un saludo que nunca la leemos que es soy Picalilla Guerrero de Picalilla Guerrero un beso un beso para ti como Vicky hola Vicky muchas gracias por estar acá saludos paisana pues está viendo cómo estoy untando esto que es mayonesa y mantequilla grasa sobre grasa bueno entonces que ya que lo untaron de un lado lo ponemos aquí en la sartén calientita dice María Fuente que le encantan tus recetas que es de la costa chica de Guerrero pero vive en Chiapas saludos saludos para ti muchas gracias y un beso para ti María y también vamos a ponerle de acá arriba acá arriba o sea si ya le vamos si ya vamos a pecar pues vamos a pecar completo vamos a pecar completo acá arriba le ponemos también tan bueno tampoco son toneladas pero bueno la verdad es que es a su gusto si les gusta con mucho saludos a Patricia García que quiere saluditos saludos chica saludos Patricia García gracias por estar aquí bueno Marilu dice que disfruta ver los videos y que es el primer en vivo hola Marilu bienvenida muchas gracias y les queremos agradecer que estén aquí con nosotros y este y aquí lo que hacemos lo hacemos con mucho cariño para ustedes exactamente dice Tafoya nadie le pudo decir mejor que yo que el señor de la probadera bueno a ver listo acá dice Tafoya que les pidamos su like somos 453 personas viendo este video y solo tenemos 234 likes muchas gracias por su like a los que les esté gustando no vean el colorcito vean el colorcito como decimos en la calle ven o malo que me voy a comer vamos a dejar que se dore un poquito del otro lado y ahora dice Rocío Pérez que no se pierda lo que hacen que felicidades muchas gracias Rocío espérenme me estoy haciendo bolas no yo soy el que me está haciendo bolas con tanta probadera más bien me estoy haciendo bola yo también estoy hecha una bola saludos Alexis nos está viendo en Campeche hola chicos saludos desde Veracruz me encanta muchas gracias Aurora Hernández también nos encanta que estés aquí con nosotros exactamente que donde está el gatito dice Ana M Parza ahorita viene en un ratito está acá corriendo con Vilma se está peleando con Vilma se molestan mutuamente el gato es un canico también bueno miren ya que tienen color por los dos lados vean rico abriste el queso de cabrazo si rico y delicioso entonces ahora esto lo voy a reservar un momentito saludos a Virginia y Stephanie de parte de Antonio Max Antonio espérame espérame pórtese bonito chamacas fíjense aquí viene lo interesante de todo esto tienes que rellenar el sándwich primero voy a rellenar el sándwich te estás viendo acá miren el pan este por eso no me gusta mucho este tipo de pan porque sale como muy aguadito si lo pueden hacer con pan que ustedes hagan o con bolillo o algo más no con bolillo no puede quedar si claro que si bueno le ponemos que su perro también se come las croquetas de su gato si por eso luego los perros andan ladrando digo los gatos andan ladrando y los perros no llaman lo que pasa es que nunca estamos conformes con lo que tenemos tampoco los animales bueno queso de cabra al gusto señores ya saben que aquí nunca van a decir fue demasiado queso no hola Norma Norma Rivas nunca va a ser demasiado queso en esta receta Olivia Pérez muchas gracias dice que nos ama que somos una pareja hermosa demonios me faltó ponerle mostaza esperen ya 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 lo solucioné esperenme quitamos esto y también para darle un poquito de acidez al sandwich porque pues muy cremoso muy quesoso entonces un poco de mostaza al gusto así bueno mostaza Ares K dice que preparó pizza que le quedó deliciosa que bueno y ahora si ponemos aquí el queso que ya habíamos dispuesto Erin Deleuze dice que bendiciones hermosísima familia gracias compañero bueno ya vieron cómo está esto con el quesito no así deliciosamente listo se ve ok cerramos esto ya está y ahí va a esperar un segundo y ahora viene aquí lo interesante de todo este asunto vamos a hacer el envoltorio con el queso chihuahua con el queso chihuahua vamos a cubrir todo el fondo del sartén fíjense fíjense nada más ustedes esto díganme si no es para para estarlo haciendo y estarse arrepintiendo al mismo tiempo o sea ya me estoy arrepintiendo de tanto pecado que hay que saludar al esposo de Gloria Barredo se llama Liber hola señor ¿qué? Iber un beso son del distrito federal bueno ahora es CDMX miren eso bueno ya que se está fundiendo el queso esto es oh celestial aroma aroma ahora aquí le vamos a poner ajonjolí que lajonjolí quede dentro del queso no tanto un poquito hay así que se siente lajonjolí y ¿dónde está la sojuela? saludos Elvia Cervantes dice que hizo este y si ustedes quieren algo de picante miren tenemos de estas hojuelas de chile costillitas en chile verde que rico vean y eso las chuletas a la cerveza uy que rico aquí tenemos hojuelas de chile seco así para que ya 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 no espera si no como no es que no que ya le apures porque se va a secar el queso no se tiene que secar más Jorge quien sabe hacer el queso de sándwich pero que pecador pues es que yo vi el video si por eso es más hasta le falta ah que ya vieron el gatito dice Mari Galván bueno vean esto mira el bachino dice que es pecador esto es demasiado pecado en realidad es demasiado Marisol Carrillo si te pelo hola y no me digas cojas saludos desde Campeche Zeus Alejandro ay vean esto que ricura bueno lo vamos a dejar ahí tranquilito esto se tiene que hacer todavía más chicharroncito ustedes no dejen de preocuparse ahí va a estar en buenas manos dice Catherine Roth que es de Chihuahua y que le encantan sus recetas que hizo varias veces el coctel de camarones ay que bueno y el envigo de Ignacio dice que por eso estábamos aquí nosotros saludos bueno ahora qué rico dice Marta sí y quién crees que se lo va a comer voy a voy a disponer de un plato con un poco de ensalada para que no digan para que no digan que no comemos sano que no comamos verduritas uy 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 que bien se ve esto no es que me cansé de estar cargando esto dice Maricarmen que quiere quiere pecar dice pecadera es super super sandwich Ana Mendoza sí huele increíble huele delicioso esto ya está ya está agarrando cuerpo vean ya no como que ya nos esconde entonces bajamos el fuego así bajito para que no se nos vaya a arrebatar ahí está después señoras y señores por favor panfarria bueno colocamos a este bebé aquí al centro así después con una pala lo vamos a cobijar tierna cariñosamente y con cuidadito y con cuidadito sutilmente te paso las pinzas espérame 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 que esto me está fallando no 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 así pero debe ser movimiento rápido porque si no se le seca se 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 enfría el queso y ya no luego por acá así espérame ah me quemo espérame así con cariño como si fuera un tierno bebé voltea el sanguí completo espérame así ok vean esta ricura después ya nada más nos queda este lado voltea el sanguí completo y ya se da así sí después hacemos esto vean ahora presionarlo un poquito para que haga la forma cuadrada así entonces vean lo presionamos dejamos que se dore un poquito más no hombre esto está para arrepentirse de haberlo hecho para arrepentirse pero no sin antes haberlo comido pero es que así son los pecados no después uno se arrepiente vean ahí está este dice Claudia que qué rico Mónica saludos ve no sé si sea para nosotros oigan los que no habían visto el video de no sé está bien los que no habían visto el video de emparedado de queso pecador de lo que se habían perdido ahora les quiero aclarar no estoy segura si hice la receta tal cual en el video pero es muy similar Maripaz Herrera hola no me molesta que me digan Jorge no te preocupes está bien vamos voy a esperar que se dore un poquito más para que se selle bien y todas las todas las orillas se peguen y entonces lo podamos tomar cortar dice Minerva Chino que está haciendo ensalada tipo Kentucky Minerva esa ensalada quedaría perfecto con este sándwich Miriam Valencia ya le dio mis likes Minerva Chino te mando un beso muy cariñoso Minerva Chino siempre siempre publica sus fotos y siempre hace puras ricuras Miriam Valencia nos está viendo desde Caibén bueno desde Ecuador que ya nos dio un beso un beso hasta Ecuador momento de voltear a esta ricura a este pequeño trozo del infierno a ver dice mira mira Jorge voltea lo están lo aprecian aprecian esta belleza que no te digan que poquito que porque es tu receta si pero quien cree que se lo va a comer Bishu Yu ay miren que chulada de sándwich bueno y oiga usted con uno para dos personas no yo quiero el mío no Jorge bueno ahorita hacemos ese la probadera con ese y después hacemos otro ya 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 se va a pasar ok listo el sándwich espérame nada más déjame que se dore un poquito de acá sabes por qué porque si no no va a estar crujiente al secarse al enfriarse se pone crujiente aquí lo pueden dejar tan doradito como ustedes quieran dice Mari que ya se quemó el queso si ya no no está quemado está hecho chicharrón se tiene que hacer chicharrón listo lo colocamos ahí Elena César apagamos el fuego ahora si nos podemos ir para allá donde no hace tanto calor que se come todo ese pecado dice espérenme estoy buscando mi cuchillo de izquierda donde está aquí está ok venganse por acá ah déjame voltear la cámara ya esperen esperen o te pongo a ti esperen esperen tienes que enfocar el sándwich el sándwich bueno entonces voy a voltear la cámara otra vez permítanme disculpen ustedes ahí está tu sándwich tu sándwich a ver lo sigo leyendo mientras un poco de ajo en ese queso debería ir dice con queso supremo en la mantequilla si fíjate si fíjate que si bere bere con mantequilla de ajo exactamente fíjense que ahorita ya bere bere ya nos dio otra opción con ajo quedaría espectacular también ahora que lo prepares tú bere bere y nos mandas la foto ahora miren aquí tengo un plato de ensalada al cual no le vamos a poner aderezo porque estamos a dieta bueno adivina quién está aquí saludando estrella 95 hola estrellita 95 ojalá hayas visto esta receta y si no regresate a verla porque está muy suculenta bueno chicos llegó la hora llegó la hora dice que ensalada para no sentirte tan culpable cintia pero sin aderezo porque estamos a dieta bueno ahora ve cortamos esta chulada porque para que se escuche el crunch espero que se escuche el crunch pero es que está muy caliente no lo puedo detener espérenme aquí con una servilleta para no quemarme chicharrón de queso chihuahua dice vinibida saludable qué rico que ella también hace recetas así de saludables como esta qué ricura de sándwich dice Claudia Gutiérrez Claudia Gutiérrez de León Guanajuato cómo estás qué milagro vean esto vean ahora fíjate que el queso de adentro ya está derretido queriendo salir queriendo salir de aquí a ver dale la mordida así ahorita que está caliente no está muy caliente luego ya lo colocamos aquí chicos no le pongan aderezo a su ensalada porque si no pues ya van a cortar vamos a regresar con el sándwich no y aparte el queso este chicharroncito tiene ajonjolí y hojuelas de chile y hojuelas de chile bueno nos manda saludos Yuridia Vásquez los están viendo esto sí ahora sí Jorge Yuridia Vásquez desde San Luis Potos sí como dicen tengo mucha sed y para disfrutar más mi agua o lo que vaya a tomar voy a comer papas fritas con sal pues yo no le vas a tomar la foto para la miniatura sí ya tengo este mucho antojo del sándwich pero primero voy a comer lechuga así simplona sin nada sí después de todo lo que te vas a comer tómale la foto que yo sí ya la quiero meter a la probadera ok dice mi nueva chino dice Dios mío Dios de mi vida dice mucho pecado es lo que les dije eh tienes razón también Alejandra Nava dice ese sándwich grita que le pongan su majestad el tocino claro es que mucho de lo que nosotros hacemos aquí en el canal es para eso darles la idea básica y ya que ustedes le pongan su toque su este verdad hija sí creo que por ahí anda Vivi mi hija yo no la he leído a ver déjame tomarle la foto esperen ok miren este es el procedimiento de todos los videos tomarle la foto con teléfono prestado no mi teléfono está aquí este me lo prestó Rogelio le murió a ver ok ahí está la foto se va a inmortalizar este sándwich foto pecadora ok listo listo ahora sí a pecar ahora sí la probadera esta ya no va a ser probadera ahora sí esto no es probadera a ver que vivían felices en la tierra y que después de esto se van al infierno nos vamos a ir al infierno bueno yo también tengo un poquito de ensalada para que nos ayude a la digestión oye lo que dije quien dijo lo del tocino era mi querida Alejandra de Nava creo que sí Alejandra de Nava los invito a que vean el canal de Alejandra de Nava ahorita continuo por favor está muy caliente todavía ah bueno tengo miedo espérense vayan al canal de Alejandra de Nava es un canal con un excelente contenido contenido de calidad entonces los invito así nomás Alejandra de Nava por aquí anda le pican a su foto no se van a arrepentir tengo miedo bueno después de esto bueno Jorge ya se está tardando mucho Jorge ya se está tardando mucho miren aquí a ver lo voy a acercar fíjense esto está toda esta orilla es como que puro queso chihuahua dorado porque el pan empieza desde aquí entonces entonces ya lo tienen así pues ya se lo comen vean que está caliente está caliente interpreten mi silencio está está mortal está mortal esto 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 está mortal dios mío ahorita vean el queso de cabra se derritió oye pica te dije que no le pusieras tanto bueno pero está pétale más pero ya probaste con el queso de cabra ya oye lechuga para no sin lechuga porque se te va el sabor a queso se neutraliza oigan no esto está está increíblemente delicioso delicioso dios mío miren esto no puede ser esto esto es un gran trozo de queso colgando está de verdad está muy bueno está delicioso perdón perdón ahorita ahorita lo sigo leyendo perdón perdón nuestros pecados por favor yo lo leo es que esto angélica moreno qué rico pecado es que esto te deja sin palabras angélica moreno qué rico pecado dice berito ya llegué hola berito bienvenida esto te deja sin palabras berito dice que llegó tarde pero no importa hola vero sin aliento y a la larga si lo consumes muy seguido sin vida no está muy bueno o sea imagínense estos para de vez en cuando o sea una vez al año no hace daño esto es fenomenal fenomenal dice paola pérez que buen provecho que nos vamos a ir al infierno dice pasión por la vida ya lo sabemos y aún así lo hacemos saludos de chihuahua dice florencia desde la ribera maya en verdad que está delicioso pero con agua si que quieres hay cerveza no hay lo rico de sabor aunque sea hay jugo de tamarindo creo hay agüita ay ahora si ya ahora si ya los voy a leer pero el condenado me está es un me está tentando me está diciendo córme bueno una mordidita y ya y ahora si ya los leo es rico oigan sentiste la mostaza si lo acidito de la mostaza en lo que Fernanda los lee yo les sigo voy a leerlos ahora si dice Ana Mendoza con el queso chihuahua se hace crujiente si si se hace crujiente vilchis hola vilchis bueno Ruth Ríos que rico provecho Ale Ruiz dice Ale Ruiz son los mejores pueden saludar a mi amor Marcelo Baltierra Izguerra señor o joven muchacho Marcelo Baltierra Izguerra portate bonito porque Ale Ruiz es una santa eh Norma Yesenia Martínez estaba haciendo tarea y ya me quedé con la baba bien Norma ya mérito nos lo vamos a acabar y ya puedes continuar con tu tarea Fabiola Escobedo mandame un saludo a mi niña Marbella tiene tres años y los está Marbella pequeña chiquita hermosa tres de todas maneras portate bonito chamaquita si a su edad no no se puede portar mal Carmen Cervantes saluditos Carmen Cervantes si acaso es Carmen Cervantes mi prima Carmen un beso y a mi querida a mi querida este Paola y a este como se llama mi Emiliano 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 Dios mio si Emiliano si Emiliano son sus hijos un beso a ti a toda tu familia el queso te hace perder la memoria si te quiero mucho Carmen sabes que te quiero mucho Marlene Castañeda saludo desde Izuca de Matamoros Puebla es ahí donde quería decir yo la otra vez dice que repitamos los ingredientes mira los ingredientes son pan queso pero varios quesos el queso que tú quieras en las cantidades que tú quieras y ya si quieres le puedes untar mantequillita este pues hiciste mayonesa mayonesa y mantequilla en la misma cantidad y así ay está buenísimo Jorge me estás aquí Araceli Ramos un beso hola Sonia Montes yo Terequiti Aguilar hola hasta Puebla Alejandra Bravo Alvarado llegué tarde saludos se me hizo agua Alejandra puedes volver a verlo para que lo hagas mostramos el tiempo real como lo hacemos y ya saber no es de que ay quién sabe le cortaron y no le salió editaron el video y entonces ya lo pusieron no 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 este dice Aerska yo quiero no importa que me vaya al infierno a nosotros tampoco nos importa allá nos vemos allá nos vemos Margarita Anguiano yo les saludo para que no pequen tanto hola Margarita Karina Cervantes hola Karina a ver espérenme Yesenia López Rosario ya lleva muchos mensajes y no la lee para que vean para que vean que no nada más a ustedes les pasa a ver Rosario manifiestate Berito lean a Rosario oye Rosario pues que estás diciendo Rosario que todos se están angustiando porque no te leo no la leas no la leas no que 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 ya sé a ver María Hernández dice 1013 comentarios sin nada María Hernández te mando un beso Perla Rivero oh my god que rigur que sí la verdad que sí Carla Jiménez hola Diana García Barcelata saludos Isabel Magaña Fer deberías intentarlo también con mozarella tipo empanizado con parmesano y pan molido y con salsa marinara para ti perrar oye ya está otra receta híjole es que esas ideas nada más nos están mandando ay qué buena idea Isabel Magaña oh por Dios Nadia de la Fuente saludos guapos soy soy una santa salúdenme hombre salúdenme yo tanto que los quiero está bien Nadia de la Fuente eres una santa y te mandamos muchos besos Maritza Camacho fui de Acapulco las que ya no se me hizo saludos desde Cuernavaca apoyen el canal de los Herrera Vlogs porfis claro que sí vamos a darnos una vuelta al canal de los Herrera Vlogs ok ok ahorita Marco Noverón Marco Noverón saludos desde Illinois Diana Castellanos no tienes aparato de aire que está sudando mucho no no tenemos aquí en la cocina no toda esta parte está abierta para quienes ya conocen la casa todo esto está abierto hace cuenta al aire libre es una terraza entonces este por eso Raúl Torres y a mí tampoco me ha leído soy Yolanda desde Ciudad de México Yolanda desde la Ciudad de México te mandamos muchos besos Amelia Rocha qué rico saludos Fer y Jorge qué bueno que se te antojó Alejandra Bravo Alvarado provecho gracias Mari Bautista ya no me saludaron Mari Bautista claro que sí te saludamos con mucho cariño Rosario Colín imagínate ese sándwich con salsa macha ay sí también ya ya esténse oigan ya esténse de verdad que ya esténse tú nada más y luego Jorge aquí me está croncheando así crunch crunch bueno como el video Miri Miri Rodríguez Fer tu hija comerá chayotes y atún ay Rosario eso es lo que me querías decir que estás viendo este en vivo y que vas a comer chayotes con ay estoy tan orgullosa de ti bueno Blanca Fuentes dice que delicioso María Hernández lo que debes hacer es el anticristo lo que debes hacer es el anticristo no sé no entendí por algo del pecado que estamos haciendo Celia Angélica Pérez no se preocupen al comer ese sándwich porque San Jorge les perdonó sí claro que sí pero recuerden que no es San Jorge es Señor Jorge porque no es ningún santo ay no es cierto Alejandro Ordaz hola yo también voy a pecar como ustedes ok Alejandro Ordaz nos vemos allá abajo ya sabes ahí nos encontramos en la sección de glotones María Hernández Tocaya hola Fabiola Escobedo mándame saludos a San Luis Río Colorado Sonora y a San Luis Az los quiero claro que sí Fabiola Escobedo un beso a San Luis Río Colorado Sonora y a San Luis Az nosotros también te queremos dice tampoco exageres a nadie me parece no sé qué se traen entre ustedes Marco Noveronte sabes la receta de carne de puerco en salsa de ciruela no me la sé pero la vamos a hacer porque a mí me gusta Claudia Gutiérrez claro que sí con mucho gusto les mando te mando saludos a ti a toda tu hermosa familia a tus chamacos traviesos sí ya sabes que eres muy especial para nosotros Elena Cortés hola María Jensen María Jensen a mí tampoco me saludan hola María Jensen María Jensen saludos Mariluz Salas saludos amigos me encantó para mi cena está buenísimo Ana M. Parsano Verito Fer se ve muy borrosa la imagen yo también aquí veo un circulito a ver déjeme ay pues a mí ya está calentando bueno normal bueno yo no lo hice bueno este Jamie Rodríguez hola a ver a ver si Jamie Gómez claro que sí te saludamos dice Ricardo Contreras que les enseñemos a cocinar Maruchan ay que creen yo soy enemiga de la Maruchan a mí de repente se me antoja y mira acá no me deja si no de Niscar que bueno nadie le quita lo sabroso a la Maruchan una Maruchan con limón y salsa valentina bien caliente y aparte con todo lo que le puedas echar claro bueno a mí me gusta así nada más cuando la podía comer que acá me dejaba o me la escapaba bueno síguete síguete Nancy Pérez chicos cuando vienen a Chihuahua para hacer una reunión con sus fans chihuahuenses ay estaría padre ay estaría padre Chihuahua no conocemos Chihuahua en cuanto podamos nos vamos a hay que hacer un tour sí cuando estemos en Vallarta nos queda pues obviamente más cerquita allá al norte no no creo bueno sí pero no tanto por eso pero estamos más lejos desde acá más bien cuando vayamos a Mazatlán que queremos ir a Durango ¿no? para bajar por el Espinazo del Diablo pasamos allá sí 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 hola y saludos desde Colombia amo sus recetas y qué pasó con mi molcajetito dice Pilar Beltrán ¿cuál molcajetito? no sé ¿te habrás comprometido con ella por un molcajete? no no me puedo comprometer con algo que no tengo ay sí no pero dijiste que ibas a conseguir hace años bueno hace tiempo sí te acuerdas que los consiguió Andrea en Puebla pero que no son que no eran de los buenos que cuando se usan se sueltan piedrillas sueltan piedritas porque no son molcajetes de piedra son como de cemento y me compró un montón porque yo le dije consígueme allá son chiquitos y sí sí es del bueno y varios para regalar pero no eran del bueno María Hernández dice que con jamón y queso también sí María Jensen saludos desde Tucson, Arizona Silvia Aguilar manden un saludo a mi hija Estefanía desde Toronto porfis claro que sí Estefanía te mandamos un beso y pórtate bonito Estefanía porque tu madre es una santa sí porfis porfis saluden a mis hijos Marifer y Oscar Marifer y Oscar les mandamos muchos besos y pórtense bonito chamaco es porque su madre es una santa y nosotros los estamos viendo bueno ahora yo voy a probar un poco de mi sándwich y tú ve leyendo yo voy leyendo sí sí porque ay vean esto qué rico saludos desde Detroit a ver fíjense ahí se ve lo dorado y lo crujiente de esto a ver oye sí se escucha Marisol Fernández hola cómo están me gustan sus videos yo también soy de Acapulco hola Marisol paisana vecina dice juega ese chihuahua está muy peligroso dice Berito pues no te creas acá no bailamos mal las rancheras no cantamos mal ajá qué no bailamos este dice hoy no guise ah no dice hoy yo hoy guise longaniza en salsa verde y dice que le volviese a abrir el apetito dice longaniza en salsa verde qué rico Evelyn Montes que pasó algo negro por atrás dice ya ya pasó un fantasma Alma Zamudio saludos de Ciudad de México hola Alma pues esto está buenísimo oye pero yo con la mitad tengo dice Raúl Torres que cuando hagamos una reunión en Ciudad de México que lo invitemos claro que sí dice Mónica Rivelón saludos a su hija se llama pero mandale un saludo a mi hija que es la más mejor del mundo se llama Pam Pam te mandamos un beso Pam con mucho cariño y si eres la más mejor del mundo y pórtate bonito porque tu madre es una santa pero si es la más mejor del mundo se debe portar bien siempre sí porque su madre es una santa bueno bueno y ahora sí miren para entrarle con ahora que sí que es sin pena y con fe aquí a lo que queda del sándwich nos vamos despidiendo nos vamos despidiendo esténse atentos porque en un próximo en vivo vamos a rifar las playeras de hecho en Acapulco ajá patrocinadas por un servidor ajá sí este ¿cuándo será? pues cuando tengas las playeras no pongas fecha para que no bueno cuando tengas las playeras vamos a empezar a publicar y se les vamos a empezar a enseñar y le ponemos fecha a la rifa de las playeras ok ¿sale? bueno pues les agradecemos mucho su presencia a todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado esperemos que les haya gustado este sándwich pecador es para que lo hagan una vez al año no más sí bueno bueno ya como ustedes quieran ya libre albedrío ándale exactamente bueno entonces muchas gracias por haber estado con nosotros que hayan disfrutado este sándwich no lo puedo dejar de ver vean vean no me lo vayan a quitar no se vaya a subir el gato y matar el hijo de changa no bueno muchas gracias a todos los queremos muchísimo a todos los que estuvieron aquí un beso a mi querida Vero Jaurrieta Betty Monsalves Chiquis Luzbel Claudia Gutiérrez saludos Claudita Claudia Gutiérrez un beso Patricia Vásquez Terequiti Aguilar Ana M. Parza María Torres Yesenia López Carla Jiménez Jacqueline Pérez Erika Baza José Luis Gutiérrez Vilchis mi querida Vilchis Nax Antonio Ana Paula Seferino Jacqueline Pérez Vanessa Rendón María Jensen a todos a todos los que estuvieron y a los que no leí y a los que no leí una disculpa una disculpa si no leímos a nuestra hija tampoco María del Carmen Adis Pulido Jenny Carrillo Gwenilitza Vargas Minerva Chino mi Minerva Linda Olivia Pérez para que vean que no es mentira lo que les decimos ya vieron el sol aquí atrás ah sí el sol esa ha sido la sombra que viste miren tenemos la cortina pero tiene se movió y entonces vean ahí no puedo ver nada bueno los quiero muchísimo gracias a todos les mandamos besos abrazos a papachos mi querida mi Carmen prima mía de mi vida saludos Carmela Carmen te mando un beso mi querido Nacho gracias mi Nacho querido vayan al canal de cocina de Ignacio no se les olvide bye 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 a todos adiós cuídense mucho gracias adiós vere vere noelia avi blanca iris este patricia costa liliana rodríguez gloria barredo adiós adiós no quiero ay bueno bye bye adiós muah mía muah y Even this to you entre the Megan Gracias por ver el video